El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional acordaron instalar la mesa de diálogo en la fase pública el próximo 7 de febrero en Quito, Ecuador, informó la Casa de Nariño. Los protocolos de liberación ya fueron acordados y para su desarrollo se ha solicitado la participación al Comité Internacional de la Cruz Roja. Señalaron que se habilitarán los dos gestores de paz del Ejército de Liberación Nacional de acuerdo a las fechas y protocolos establecidos, que fue una de las demandas del grupo insurgente. Las partes agradecieron a Ecuador y países garantes, Venezuela, Noruega, Cuba, Chile y Brasil, por el compromiso y su constante acompañamiento a este proceso en la búsqueda de paz. Este es un triunfo de la participación como medio de presión para lograr los cambios que demandan las colombianas y los colombianos. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.